Malagueña salerosa Besar tus labios quisieras Besar tus labios quisieras Malagueña salerosa Y vestir de niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña Salerosa Bien, ahí va Muy bien, muy bien Ahora llega Gastón Así Estoy en mi casa y me acuerdo de ti No puedo creer en ti Te necesito y quisiera encontrarte Para decirte que aquí estoy yo Tú eres el amanecer En mi vida de hombre nuevo Tú eres la chica matriz Que he conocido en mi vida Que he conocido en mi corta vida Por eso ven, ven, ven a mi casa Por eso ven, ven, ven a mi casa Por eso ven, ven, ven a mi casa Por eso ven, 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 ven a mi casa No puedo creceré Maratón Tentación Maratón Tentación Bien, bien, bien Gerardo, Gastón Y ellos son Trueno Tu piel se estremece y ya no la puedes parar El sol que derrite tu cuerpo te hace sudar El ritmo caliente, el arte que el arte es de emoción De abrazos, de roso y todo parece brillar Es una necesidad tu figura sentir Y tu boca me hace en un beso el amor descubrir Son tus elementos apuñalando el corazón El fuego, la tierra y un trueno que es todo pasión Hey Hey oh 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 Me llamo si vos Te llevo por dentro, te llevo como una obsesión Te toco y te siento vibrar de emoción Te toco y te siento vibrar de emoción Te toco rozando latiendo sin miedo del placer Carita de diablo voy a enloquecer Y todo se vuelve tan mágico, tan sensual El dulce pecado, tan sensual El dulce pecado más fecho que el original Son tus elementos apuñalando el corazón El fuego, la tierra y un trueno que es todo pasión Hey Hey oh 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 Me llamo si vos Hey oh hey oh HeyDem thumb, gracias Kiex Carlos Javier Gracias Gastón, Gracias Gerardo Gracias Grupo Trueno Y hasta la semana que viene Ahí va Qué entusiasmo Y qué ganas en nuestro sábado.